La Policía Nacional reportó que en acción operativa dos personas de 32 y 28 años de edad fueron capturadas por el delito de receptación. En esta oportunidad la Policía Nacional, gracias a la información oportuna de la comunidad y en coordinación con el Ejército Nacional y la Armada Nacional, en la vía a la vereda de La Curumutas, logran la captura de dos sujetos de 32 y 28 años de edad, quienes al hacerles el registro a personas se les halló en su poder dos armas de fuego, tipo pistola, con 16 cartuchos para la mina. Cabe anotar que estos sujetos registran antecedentes por los delitos de tentativa de homicidio, lesiones personales, concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes. Asimismo, se logró establecer por parte de los uniformados que estas personas estarían vinculadas a otros delitos. Dichos delitos se habrían registrado en Puerto Huiches y en San Pablo Sur de Bolívar. Además no tienen arraigo en este municipio, son oriundos de Río Hacha, Guajira y de Valledupar, Cesar. Al parecer estarían vinculados con hechos delincuenciales registrados semanas anteriores en el municipio de Puerto Huiches y en San Pablo Sur de Bolívar. En este momento están siendo dejados a disposición de la autoridad competente, donde un juez de la República les definirá su situación judicial. Los capturados fueron dejados a disposición de la autoridad competente. Gracias por ver el video.